... Bueno, desde la mañana, 36 minutos, seguimos compartiendo todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5. Como les adelantamos hace un ratito, ya estamos con nuestros invitados, nuestros primeros invitados. Está en nuestros estudios el diputado provincial Gustavo Ruiz, de la Unión Cívica Radical y, por supuesto, de la Alianza Cambiemos, y Santiago Salgado, de la Asamblea por el Agua de San Rafael y es productor artesanal de vinos. La convocatoria es para charlar un poquito de este tema tan, digamos, controvertido del que se ha venido hablando y discutiendo, por supuesto, en las últimas semanas, que es el fracking. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, se ha puesto tenso el tema del fracking, ¿no? Se ha puesto tenso. No hay pa' menos. Sí. Y me parece, esta es una visión muy subjetiva, por allí que yo tengo este tema, me parece que por ahí hay posiciones demasiado radicalizadas o fundamentalistas de ambos lados. Algunos defensores a ultranza, por supuesto, del sistema y también están los detractores a ultranza del sistema que, bueno, para algunos todo absolutamente bien, para otros todo absolutamente mal y me parece que no hay forma de ponerse de acuerdo. Me suena, me suena en la Argentina, ¿no? No hay forma de ponerse de acuerdo de esa manera. Me parece que lo que hay que ir tendiendo es puentes y tratar de acercar posiciones en esto. ¿Qué visión tienen ustedes? A ver, Santiago, comentame un poquito desde la Asamblea del Agua cómo ven el tema. Bueno, en principio estamos muy alertas porque la información que manejamos de los problemas ambientales que la técnica trae o viene trayendo en otras partes del mundo son bastante graves. Entonces, de ese sentido salimos a oponernos que avance esta técnica en la provincia. Y, bueno, ahí los problemas que tenemos son muchos. Primero, en la desconfianza de esta perfección tecnológica, por un lado. Segundo, en la utilización de un agua que no nos sobra. Y también viene pegado a eso que no nos parece para nada la manera en que el gobierno lo lleva adelante, ¿no? No nos gusta que nos gobiernen a decretazos, nos gusta que nos pregunten qué nos parece antes de avanzar con las cosas, especialmente cuando se trata de cuestiones relacionadas con el medio ambiente que no tienen marcha atrás. Acá no hay remediación. Una es que la zonaste, la zonaste. Entonces, para nosotros el principio precautorio de la Constitución Nacional es muy importante hasta que una cosa no demuestre ser inocua no se pueda hacer. Cosa que las empresas no entienden y algunos gobernantes tampoco. De todas maneras, se advierte que, por ejemplo, desde este sector de ambientalistas, es como que se ha infundido cierto temor en la gente. Se han montado algunas campañas bastante temerarias, estas campañas de WhatsApp. Algunas, inclusive, que han sido criticadas por... Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar también con gente de la Asamblea del Agua de Mendoza y, bueno, criticó bastante esto porque, inclusive, confirmó que había datos infundados en lo técnico. Dijo, no, esto no es así. O sea, se está planteando mal este tema. Nosotros no lo respaldamos, no lo compartimos. Tomaron distancia, de alguna manera tomaron distancia, de algunos de estos audios que circularon de WhatsApp. Te consulto, Gustavo, cómo están viendo todo esto. Bueno, yo creo que hubo una gran intencionalidad política acá, no otra cosa, y con esos audios lo único que hicieron generarme miedo en la población con datos, como decías vos, totalmente incorrectos. Y te hablo de una posición yo de que hace un mes y medio desconocía el tema, sabía que existía el tema del fracking. ¿Por qué? Porque familiares directos míos, el hermano de mi vieja, ingeniero en petroquímica, trabajando en el petróleo hace más de 40 años, un ingeniero químico, un ingeniero civil, trabajando en la remediación de Guaymul en Malargue, es decir, tenía todo ese acceso a la información. Claro. Me meto de lleno por una cuestión de pertenencia... Claro, y de cercanía con todos estos datos. Claro, con estos datos y de pertenencia al gobierno provincial. La verdad que la información, la mala información que están manejando algunos grupos ambientalistas, la verdad, es preocupante. Es preocupante porque tenemos el acceso, el acceso fácil a informarnos mejor. Cuando hablan de 600 químicos que son abortivos, que crean degeneraciones. A ver, si yo te nombro a alguno, vos te vas a reír. Pero, por ejemplo, uno de los químicos abortivos, hipoclorito de sodio, ¿sabes lo que es eso? Es una lavandina. La lavandina. La lavandina. Entonces, la concentración en el hogar es más superior de lo que usa el fracking. La goma guar, que es un aglutinante para que cuando se hace la fractura, no se vuelva a cerrar. La goma guar la comemos nosotros. Se usa en la producción de alimentos. Por ejemplo, otro. El hidróxido de sodio. Preparación de alimentos, jabones, detergentes, blanqueadores. Se usa en la concentración, también, es mucho menor de lo que usamos en la casa. Bicarbonato de sodio. Es polvo leudante. Bueno, son entre 3 y 12 elementos que se usan. Y una de las cosas que se mencionaban y que esto se encargaron de aclararlo, inclusive desde sectores ambientalistas, que no era así, era el tema del cianuro. Puede ser que se mencionaba en uno de los audios de WhatsApp y plomo. El cianuro no se usa en la industria del petróleo. Otra de las cosas, el agua que se usa. El agua que se usa generalmente es de formación. Es el mismo agua que produce el pozo cuando se está construyendo. Y para que tenga acceso al agua fresca, tiene que tener autorización de irrigación. Si no, no puede hacerlo. Si irrigación le da la factibilidad, pueden proseguir con el tema de la fractura. Si no, no pueden hacerlo. Lo que están haciendo es reciclar todo el agua de formación. Entonces, esa es la que van a utilizar en las siguientes fracturas que vayan a hacer. También hay que tener en cuenta que la estimulación hidráulica se viene haciendo acá en Argentina hace 60 años. Es decir, no han habido grandes problemas ambientales con este tema. Y este decreto, el 248, lo que viene a ser, por eso hay mucho desconocimiento y ni siquiera han leído, se han tomado el trabajo de agarrar el decreto y leerlo. Porque la provincia se venía rigiendo por la antigua ley provincial ambiental. Lo que viene a ser este proyecto es solucionar parte de esa, reglamentar, reglamentar el tema del fracking. Es decir, cuando venga una empresa a decir, bueno, yo quiero hacerlo porque, te aviso, no hay más pozos convencionales. Aquí, los pocos que hay se están estimulando por el tema del fracking. Ya, el recurso que hay, la única forma de sacarlo con este sistema, que es un sistema estándar dentro de la industria petrolera. Es con este sistema. Es decir, tenemos un recurso que representa el 30% del Producto Bruto Geográfico. Es decir, ¿qué hacemos? Prohibimos esta actividad y nos dedicamos a qué cosa. Digamos, nos dedicamos a la agroindustria que representa el 7% del Producto Bruto. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es, ese recurso hay que extraerlo. Bueno, demos garantías ambientales, garantías ambientales para los que vengan a invertir, sepan qué es lo que tienen que hacer antes de empezar a perforar. Y ese es el punto por ahí en el cual ustedes plantean las desconfianzas. Sí, la desconfianza, primero... Y en los controles. No, no, primero empieza por los representantes que votamos en las elecciones y que usan el discurso del lobby minero y del lobby petrolero. Eso es lo primero que nos genera desconfianza. Porque la verdad que para eso están los mineros y los petroleros y las cámaras, y necesitamos diputados que no vengan a repetir el verso de las petroleras respecto a que esto no contamina. Cualquiera se puede informar en Internet de cómo contamina el sistema. De hecho, nosotros estamos ahora traduciendo el informe del EPA, que es la agencia norteamericana que cuida el medio ambiente, o sea, la CIA que protege el medio ambiente, que dice claramente en qué puntos contamina y cómo contaminó allá la actividad. No es necesario ver ningún tipo. También te puede poder ver Gasland o cualquiera de los. Este documental lo demuestra cómo han destruido pueblos enteros con el verso y los espejitos de colores del petróleo. El petróleo, el fracking, no es el 30% de nada porque en Mendoza no se hace, así que no es una cuota que va... No se hace 30% de fracking en Mendoza, ¿no? El petróleo, pero no hay fracking. ¿Cómo que no hay fracking en Mendoza? No hay fracking, acaban de habilitar los primeros cinco pozos. En Mendoza se viene hace 60... No, 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 pará. Eso es una mentira. No, no, no. Ahí tenés... Eso es una mentira. Por eso manejás muy mala información. Vos manejás mala información, porque hay una cosa, la estimulación hidráulica hoy tenés el fracking. El fracking en la Argentina empezó hace 13, en el 2013 en Neuquén. Pará, la estimulación hidráulica se viene haciendo hace 60 años en la provincia. Eso no es fracking. Lamentablemente, fracking es un sistema... No, bueno. Pero no te informes de Google. El fracking es un sistema de... ¿No es estimulación hidráulica? Bueno, eso es lo que está la industria petrolera queriéndonos confundir. Eso es estimulación hidráulica. Sí, pero es estimulación hidráulica. Sí, sí, sí. Cuando se habla de fracking, no se habla de... No se hace acá, se inició en Vaca Muerta en el 2013, eso. No se hace acá, hace 50 años. Por favor. Bueno, traemos un pozo que se haga estimulación... Bueno, en los pozos... A ver, no, no, por eso te voy a explicar. Tiene 20 años en Estados Unidos. No, no, por eso te voy a explicar. No me explica a mí. Y es necesario que te informes. No, 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 pará. No, 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 pará. Gas, gas, gas. Es necesario que vos te informes también. No, 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 no. No me trataste así porque no vamos a ningún lado. Pero te estoy diciendo con quién me estoy informando. Sí, con el lobby petrolero. No sé con quién te estoy informando. A ver, te estoy diciendo, lobby petrolero, no conozco una empresa petrolera. No conozco ningún tema en que los políticos mendocinos de este gobierno de la anterior se pongan tan interesados en llevar adelante como es el tema del fracking y el tema de la mega minería. Yo entiendo, a ver, Santiago, lo que por ahí se plantea es, y lo plantea concretamente Malargue, Malargue, que es donde se va a desarrollar toda esta industria. No, se va a desarrollar en toda la provincia. O bueno, en toda la provincia. No, 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 otra, 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 otra muy mala información. Y te voy a explicar por qué. Pero para dejarme terminar el concepto, lo plantea Malargue a esto por la incidencia que tendría en el desarrollo de su Producto Bruto. Sí. Hoy, actualmente, Malargue está muy golpeado en cuanto a trabajo, a desempleo, y necesitan también una reactivación que vendría de la mano de todo esto, como la ha tenido Neuquén en su momento, y la está desarrollando, y eso lo podemos advertir, como el desarrollo que ha tenido Neuquén de la mano del petróleo. Y eso es lo que está pidiendo Malargue, que le permitan desarrollarse. Malargue es un pueblo que si no tiene esta chance, no sé dónde va a parar. Malargue tiene muy restringido su capacidad productiva en lo agrícola. O sea, Malargue, ¿qué hace? Papa hace. Malargue no tiene viña, no tiene frutales, no tiene... Está muy condicionado en la parte de agroindustria. Entonces está diciendo, no, a ver, atención, nosotros no somos un departamento agroindustrial, somos un departamento petrolero, estamos parados arriba de este potencial y queremos que nos permitan desarrollarlo. Eso es lo que plantea Malargue. Sobre ese tema, ¿ustedes qué visión tienen? Que cuando se queden sin agua porque la contaminaron, se van a tener que ir a vivir a otro lado de veras. Y que capaz que se le tiene que caer alguna otra idea respecto a cómo pueden desarrollar el lugar, ya sea con alguna cuestión de energías limpias, ya sea con turismo, que no sea el fracking, sinceramente. Realmente el fracking ha arruinado lugares enteros alrededor del mundo. Pero ¿dónde? ¿dónde? En Estados Unidos, sin embargo. O sea, ya viste... No, pero en Estados Unidos está prohibido solamente en tres estados. No, 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 es un lugar que arruinó, aparte está prohibido obviamente en lugares. No, no, no. En Estados Unidos, yo te voy a decir, estuve leyendo sobre ese tema y en Estados Unidos el problema que tuvieron, que lo hicieron muy cerca de las capas acuíferas, muy cerca, y ahí tuvieron un problema, que no sé bien exactamente porque lo estoy buscando y me estoy interiorizando cuál es el problema. Acá, ¿cuál es el tema? Acá los acuíferos de aguas frescas están en promedio a 300 metros de profundidad. Acá el fracking se empieza a hacer a partir de los 1.800. El diámetro de un caño son 30 centímetros. Es decir, vos decime cómo se pueden, a partir de los 1.500 hasta los 3.000 metros, cómo se pueden contaminar las capas acuíferas. Aparte hay controles de sensores, ¿no es cierto? Para ver si están monitoreados, van a estar monitoreados en forma permanente. En serio te lo estoy diciendo. ¿Qué pasa con los sensores en los pozos que acaban de hacer la empresa del trébol? ¿Están impuestos? ¿Están impuestos? ¿Están impuestos? ¿Están impuestos? ¿Están impuestos? ¿Están impuestos a hacer la fractura. ¿Cómo? ¿Lo pusieron antes o después a hacer la fractura? ¿Eso lo han puesto? Lo han puesto después, yo te lo digo perfectamente. Porque los controles que tiene la provincia sobre la empresa, pero no era eso, los controles pusieron después. Bueno, te voy a decir una cosa. O sea, los controles se hacen durante todo el proceso y durante el proceso duran cuatro años el proceso. Te voy comentando. Y otra cosa. ¿Vos sabés cómo se empezó con el petróleo acá en la provincia de Mendoza? ¿Sabés eso? Fue surgente. Es decir, iba la gente y lo sacaba a balde. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Es decir, que la contaminación de los acuíferos ahí se hizo natural. ¿Vos sabés por qué se hace la estimulación hidráulica? ¿En los pozos nuevos y en los pozos viejos? ¿Por qué? A ver. ¿Sabés por qué se hace? La misma piedra que se rompe en forma natural, en forma natural, que empieza a emigrar el petróleo por ahí, puede naturalmente, inclusive, contaminar una capa acuífera. En forma natural. Claro. En forma natural. Esa piedra que no se rompe en forma natural, se le hace la estimulación hidráulica, que es romperla con presión. Agua a presión. Con agua. Eso es. ¿Me entendés? Una piedra que se rompe en forma natural y otra piedra que hay que estimularla para que se rompa. Y más controlado, obviamente. Mucho más controlado. Porque en la otra forma, en la forma natural, no está controlado. Ese, naturalmente, puede contaminar el acuífero. Y se le hace estimulación a los pozos viejos. ¿Por qué se le hace estimulación? Porque hay partes donde se le inyecta agua a presión, con menos presión, inclusive, y arrastran el petróleo que está en el pozo. Lo arrastran y lo suben. Eso es. En esta posición que adopta... Ahora, sería muy importante leer el decreto. Porque el decreto lo que hace es resguardar el ambiente. Si no leemos el decreto, discutimos, discutimos, discutimos. Lo que pasa es que todo esto parte de un descreimiento que tienen en la letra de ese decreto. O sea, lo que está plasmado en ese decreto, para ustedes, es una mentira. ¿Así? El gobierno... No, no, no. Pero ¿por qué la desconfianza, digamos? El gobierno habilitó, previamente, a la formulación del decreto, la explotación de cuatro pozos, o cinco, ¿sí? A una empresa, porque la empresa, tuvimos la suerte que la empresa justo tenía los equipamentos parados ahí, no tenía nada que hacer, sin hacer ningún... No, es cierto. Sin repetir la ley ambiental provincial, por supuesto, que implica hacer un informe de impacto ambiental y audiencia pública, cuando vas a hacer una cosa... Bueno, se hizo la audiencia pública en Malagua. Bacamos un segundo. Hacer la audiencia pública. La audiencia pública fue posterior. Y, obviamente, tienen los famosos temas de los controles. Obviamente, la provincia tiene bastante escasa posibilidad de controlar, y en general, han demostrado en toda la Argentina de la provincia que no pueden controlar, por ejemplo, a las mineras, que han contaminado, como el caso de Beladino. Esto... A ver, yo te... Yo me termina, por favor. Sí. Entonces, lo mínimo que tenían que hacer, que fue lo que le habían propuesto, era el tema de, por ejemplo, poner los fredatímetros. Medir cómo está la anapante y medir cómo está después. Bueno, lo pusieron después de los fredatímetros. En el primer caso que hacen, experimentar para ver cómo sale la técnica, cómo funciona, resulta que lo único que tenían que medir es si el agua antes y después estaba igual, los fredatímetros para medirla lo pusieron después. Así está la provincia controlando a las petroleras. Así empezamos. Entonces, resulta que nosotros tenemos que creer que las van a controlar, como si controlaran algo, con los cinco o nueve inspectores que tienen las tres camionetas para toda la provincia. Y no va a ser solo en Malagua, en Malagua empieza, después va a ser en Puerto Lago, porque hay petróleo de abajo de toda la provincia, o en varios lugares de la provincia, y el franquillo avanza a paso agigantado. El jueves pasado hicimos una charla en la UTN, vinieron abogados y sociólogos de Buenos Aires, y se acercó... Abogados. Abogados, no técnicos, abogados. ¿Por qué, digamos, la parte técnica por allí no participa demasiado? Hicimos una charla el viernes anterior con un técnico que vino de Mendoza, y en la charla esta del jueves vino un vecino de la provincia de Río Negro, de Ashen, donde convive, entre comillas, el fracking con las fincas. Vos tenías que ver las imágenes. Entonces la industria petrolera, cuando hace el derrame, quiso, negó el derrame primero, como hizo Veladero, dijo que era agua dulce, y que eran 10 mil litros, después resultó que era agua contaminada, con todos los químicos que metieron abajo, hidrocarburos, hidrocarburos, y eran 240 mil litros, y resulta que era una válvula, como siempre dicen en la industria petrolera, que se rompe la válvula, y como dicen las mineras, que se rompe la válvula, y resulta que el agua venía de abajo. Y que los frutales se murieron primero antes de que se muera la chípica. Porque el agua estaba surgiendo abajo con contaminación. Sí, le pusieron una multa de 200 mil pesos, de la cual todavía se están riendo. Bueno, vos me entendés el desconocimiento que hay, digamos, a una conferencia, el fracking, llevan a un abogado. Es como, si ayer la charla que hicieron sobre el código civil, que se lo, llevarán a un ingeniero. No, traemos un abogado porque lo tenemos que parar a ustedes. No, no, pero no abogado, pero traes técnicas. Traemos abogado. El abogado... Traes ingeniero, traes ingeniero, que lo debés tener. El abogado que vino es Enrique Viale, escribió un libro hace 5 años que se llama Los 20 mitos sobre el fracking, es un especialista en la técnica. Bueno, pero también vi, también vi lo que hizo Pino Solana, y muestra un cerro así, dinamitado, digamos, eso es una locura, eso no sé, nunca lo he visto, y mirá que estaba preguntando. ¿No viste un cerro dinamitado? ¿En serio no es un cerro dinamitado? Esto que vos decís que no estoy... Mirá, yo te voy a decir quiénes intervinieron ahí en el cerro Pencal. Hubo un equipo técnico multidisciplinario, ¿no? Compuesto por la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Hidrocarburos, y también participó Dirección General de Irrigación. Y se olvidaron de poner el fregatímetro. ¿Cómo? Se olvidaron de poner el fregatímetro, antes. A ver, me entendés lo que te estoy diciendo, no se olvidaron de... Se les pasó. Lo pusieron, pero el control de los fregatímetros se hace durante el proceso, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Claro, ahora dices que... Durante el proceso. ¿Por qué? Porque vos cuando construís el pozo, y te lo... Esto es técnico, lo he preguntado por todos lados, cuando vos construís el pozo, la broca que va arriba, va con aceites, hidrocarburos también, para que no se encaje y pueda funcionar bien. Si puede haber una contaminación, puede haber por eso, a medida que va perforando el trépano para abajo. Entonces, después, todos los chequeos que han sido todos positivos. Es decir, es información pública, lo podés ir a ver eso. Bueno, lo que no es información pública, fue el análisis que pedió irrigación a la facultad, y que se polió, porque no es pública la información esa, y que dice que hay hidrocarburos en el agua. Acá, acá, ¿en cuál? ¿Cómo? ¿Salió a la luz? ¿Cuál? ¿Cuál? El análisis que pedió irrigación sobre esos pozos. ¿Pero cuál análisis? ¿Lo tenés para mostrarlo? Yo lo he visto en el análisis, ¿no? Uno solo da el primero, y después los siguientes dan todos bien. Todos los chequeos dan todos bien. El primero da mal, y los otros dan todos bien. Te pregunto. O sea, que hay uno que da mal, y nosotros tenemos que decir. Hay uno que da mal por el proceso de construcción del pozo. ¿Quién lo dice? En todo el proceso. ¿Quién lo dice? Irrigación. Son los tres chequeos. No, y irrigación. Perdón. La empresa petrolera, ¿cómo irrigación? No, no. Ahora resulta que si da mal el análisis, resulta que parte del proceso. Ni siquiera están ahí los... O sea, hay el carbón en el agua, pero eso está todo bien. Está todo bien. Vos capaz que aceptás que haya parte de contaminación para hacer el proceso, porque no tenemos que... No, no, por favor. Aparte, realmente, ¿por qué nosotros vamos a...? ¿Cuál es el negocio que nosotros tenemos con el petróleo? Nosotros los argentinos. ¿Cuál es el negocio que tenemos? ¿Cómo es el tema del precio sostén con el petróleo? Regalías. Las regalías petróleas. el precio sostén. ¿Vos sabés lo que representa el petróleo en la provincia, en el Producto Bruto Geográfico? Te lo dije recién. El 30%. El 30%. ¿Sabés lo que es el precio sostén del petróleo? ¿Vos trae una alternativa? ¿Tenés una alternativa para cambiar esa producción? ¿Sabés lo que es el precio? Bueno, saquemos el petróleo. A ver, ¿qué traemos a consecuencia? ¿Sabés qué es lo que es el precio sostén del petróleo? ¿El precio sostén? Sí, bueno, el Estado Nacional le paga a las petroleras hasta un número determinado, lo puso el gobierno anterior, y lo mantuvo el gobierno siguiente, por si el precio baja internacionalmente. Eso es otra discusión. La discusión es que cuando el barril valía 42, nosotros a Sáchez Brón le estábamos pagando la diferencia a 78 dólares el barril. Pacame un segundito. Eso quiere decir que se llevan el petróleo, y el Estado Nacional les paga arriba, porque la empresa no hace suficiente ganancia. La petróleo le parece hacer ganancia, porque son de las empresas más grandes del mundo. Entonces, los diputados provinciales desconocen lo que es el precio sostén. Es increíble. ¿Qué regalía lo decimos nosotros si le estamos pagando nosotros el precio sostén a la empresa? ¿Por qué fue? Ese fue un... No sé si fue un decreto o una ley del antiguo gobierno. ¿El precio sostén se hizo para qué? Para seguir sosteniendo los puestos de trabajo. Para eso se hizo. No la ganancia a la empresa, para los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo. Porque la empresa petrolera no puede mantener el petróleo. Y porque no les convenía. A las empresas petroleras se tenían que ir. De hecho, acaban de pedir mil personas en Vaca Muerta, ¿no? El mes pasado. ¿Cómo? Están echando gente en Vaca Muerta. ¿Pero eso de dónde? Sacar esa información. Yo te voy a decir una cosa. En internet, como anda buena información, anda muy mala. Yo te voy a recomendar... Si yo leo los diarios, lo leo en internet. Bueno. No, no, pero me está diciendo... No leo Rincón del Vago. Te dije el EPA. Pero me estás diciendo... La agencia está norteamericana de medio ambiente. Vos me estás diciendo... Bueno... ¿No te sirve? No, no. Ellos están diciendo... Acá la bardeamos. Bueno, yo... ¿No querés ir a leer? Bueno, yo te voy a decir otra cosa. O se hizo lo en la fuente de la naturaleza. La National Geographic, que es... Yo creo que es top en ambiente. No. Una revista top en ambiente. Es top en fotografía, no es top en ambiente. Bueno, y en el medio ambiente. Obvio. Si lo que cubre es todo el medio ambiente. Hizo un informe, que inclusive... No lo he traído acá, pero... Hizo un informe en el 2013 sobre vaca muerta. Que el gobierno de la provincia lo ha incluido, lo ha incluido en el expediente. Estaría muy bueno que lo lea. Muy bueno que lo lea. Esa es muy buena información. Y que vayas, y que vayas, y que... Que leas primero el decreto. Primero el decreto. Que lo leas primero. Porque ahí es donde está el problema. Que ninguno de ustedes ha leído el decreto. Y eso es una grave desinformación. Te consulto, Gustavo. ¿Qué va a pasar en aquellos departamentos que tienen ya algunas ordenanzas antifracking? ¿Cómo se, digamos, se complementa esto con la legislación, con este decreto a nivel provincial? Esto sin duda choca. ¿Y cómo se va a manejar eso? es una decisión de los propios departamentos. Es decir, a ver, no sé si Alvear lo hizo o no lo hizo. Lo hizo Tumudán hace muy poquito. Sí, Tumudán y qué sé todo. Ahora, Alvear es un departamento que recibe la mayor cantidad de... Es el que recibe más subsidios de la provincia. Parte de los subsidios viene de los hidrocarburos. ¿Me entendés? De los hidrocarburos. Es decir, salvo el agro, no tiene otra cosa para producir, porque no tiene ni minerales, ni hidrocarburos. Es decir, que es una discusión también mucho más amplia. Ahora, acá hay cierta hipocresía, porque estamos... El 100%, no sé si el 100%, pero el 98% de la nafta que usamos vienen del fracking. Ya sea de pozos convencionales que se estimulan por medio del fracking o directamente del fracking de vaca mujer. Entonces, somos todos ambientalistas, pero andamos en nuestros autos. Entonces, estamos estimulando también, estimulando que se siga produciendo petróleo. Entonces, hagamos una cosa, no prendamos más las hornallas, no prendamos más la luz y andemos en bicicleta. Si hagamos una cosa, no tomemos más agua y prendamos las hornallas. Por eso. Me parece que es una... Me parece que es una discusión que lamentablemente se va a los extremos y se hace muy difícil caminar un, digamos, un sendero por ahí intermedio, tratar de acercar posiciones para ver si en algún punto nos ponemos de acuerdo y podemos avanzar. Lamentablemente, muchas cosas a nivel nacional se manejan de esta misma forma y así estamos los argentinos desde los últimos 70 años. Yo les quiero agradecer la participación. Es un tema sumamente amplio. Lo vamos a seguir discutiendo. Está el compromiso de la radio, del medio, del diario, de seguir abordando este tema, que es un tema muy difícil, muy controvertido, con mucha base técnica y científica que por ahí a los comunicadores, a los periodistas, también se nos hace muy difícil manejar algunos datos porque son meramente técnicos. Sí los maneja un ingeniero, los maneja una persona que está en el tema, pero por ahí cuesta entenderlos. Yo el otro día estaba viendo un video, un video, de uno parado en el, una persona parada en el río Atuel, en el marginal de Atuel, dice, por acá no pasa agua, la está consumiendo el fracking, el agua, qué sé yo, me la abogó a lo que llegamos, ¿no es cierto? se había cortado por la corta estival, ¿me entendés? Sí, lo que creo es que en esto, lo que sí tenemos que hacer, es como se dice habitualmente, bajar un cambio, tratar de relajarnos, y tratar de llevar una discusión, digamos, fundamentada por ahí, en datos técnicos, que los hay, y no siempre, digamos, con la desconfianza por ahí, como bandera, porque así, entonces tampoco vamos a llegar nunca, a ningún lado, si no vamos a creer en nada, y ya... No somos la cosa a los extremos, el tema no es puramente técnico, es un tema también político, nosotros descreemos, porque ya escuchamos a los políticos, que nos vendieron la mega minería, y ahí tenemos a Veladero contaminando, y que nadie lo para, ni le puede poner ni un solo control, ni un solo freno, ya acaba de ser procesada la gente, por haber contaminado 5 ríos distintos, ¿no? Un juez federal, pero antes los políticos, no, esto no contamina, esto no contamina, esto va a traer trabajo, no trajo trabajo, trajo miseria, y contamina, entonces esto nosotros ya lo escuchamos. En ese sentido, obviamente... Bueno, esa clase de minería está prohibida. Gracias a nosotros, no a ustedes. Claro, bueno, pero hay que reconocer, hay que reconocer que tenemos una ley, en ese sentido, la 7722, que es una ley sagrada, este... Acá que el pueblo de Mendoza, tuvo que cortar rutas, para que le hagan esa ley, porque si fuera por los diputados, y los gobernantes, de ambos partidos, ¿sí? No la tendríamos. Siempre se han cortado rutas, y siempre han sido... No, digo la manera en que funciona la democracia, en la provincia, ¿no? A decretazos, y a tener que andar, cortando dos rutas, para que los diputados, den bola, a lo que la gente quiere. Yo lo que... ¿Qué decretazo? ¿Qué decretazo? Yo lo que les propongo es que... Esto es un decreto ordenatorio, esto es un decreto ordenatorio, porque se fueron cumpliendo todos los pasos, y hubo una audiencia pública, que a veces... ¿Vos fuiste eso? Es una vergüenza. 28 de diciembre, en Malargue, dos minutos por expositor. Eso fue la audiencia pública. Eso es para el gobierno de Mendoza, escuchar a pueblo. ¿Fuiste a la audiencia pública? ¿Yo personalmente? ¿Querés saber si yo fui personalmente? ¿Vos personalmente a la audiencia pública? No, no fui personalmente. Ah, bueno, entonces... ¿Entonces qué? ¿Pero tuvimos las asambleas? ¿A dónde? Pero no fuiste a la audiencia pública, ahí te podría haber pensado. ¿Qué decís que no fuiste a la audiencia pública? Fue gente de las asambleas, ¿por qué tú quisiste yo personalmente? ¿Vos me estás jodiendo? Vos sos responsable de una asamblea. ¿Vos me estás jodiendo? Yo no soy responsable de una asamblea. La asamblea es una organización horizontal, y nos presentamos ahí. Y somos las asambleas en la que estuvimos ahí oponiendo. ¿Qué decís que fuiste vos? ¿Fuiste vos? 800 las expusieron. 800. 27 expusieron, dos minutos cada uno. ¿800 qué? 800 había, y los expusieron... Expusieron 27 personas a favor, 27 personas en contra, y todo el panel a favor. Dos minutos cada uno. Casi, no me quiero equivocar. Bueno, 27. Mucho más de 27. Bueno, bueno, 27 de 27, y... El martes, a las 11 de 30, nos concentramos, invitamos a todo el mundo a sumarse en el kilómetro cero para frenar la locura esta del fracking. En estos momentos estamos en el kilómetro cero también juntando firmas para presentar en la legislatura. El martes empieza un acampe en la legislatura para presionar a nuestros legisladores a que se pongan a leer respecto al fracking y se enteren de qué se trata la cuestión porque queremos una norma provincial anti-fracking y por supuesto que estamos avanzando con una normativa a nivel local parte de una ordenanza de San Rafael Libre Fracking también. De todas maneras también han surgido los movimientos pro-fracking estuvieron hace unos días en la legislatura. ¿Y cómo lo reciben, eh? Estuvieron en la legislatura el impendente de Malarue con... Con los petroleros patoteros, con los sindicatos de la UOCRA y de los petroleros patoteando que no iban a cortar el gas. Ya nos cagaron a palos en la legislatura en otra oportunidad así que lo de la UOCRA lo conocemos bastante, ¿no? Y eso lo abren la puerta y lo reciben. Caravana de combis garpadas, alquiladas y cuatro por cuatro. Y los hippies que están informando en el... en el... en Mendoza y acá y todo porque queremos agua limpia resulta que somos terroristas. Genial. Yo les agradezco la... la... visita. Primero... Tengo que cerrar. Bueno, dos minutos. Yo... Mi recomendación es que se informen. Es decir, por internet la información. Hay información buena e información mala. Información buena hay en todos los... los... los organismos estatales hay información buena. No llamen a abogados a que le expliquen sobre el fracking. Llamen a técnicos. Los abogados los llamamos para para los estados, no para... No, no, no. Pero vos te tenés que informar sobre el fracking con técnicos. Con la universidad. Universidad. Acá en Mendoza que tiene muy buenos técnicos y que preparan esos técnicos para la industria. Para la industria petrolera y otras industrias más. Ahí es donde tienen que ir a buscar la información. A los técnicos que van a trabajar acá con la empresa solo que les tengo que preguntar si nos conviene la técnica. Es genial. Es lo que me está diciendo. No con videos. Y si no, cerrar la facultad. Eso es lo que proponemos. Les agradezco. Participaron Santiago Salgado de la Asamblea por el Agua y el diputado provincial Gustavo Ruiz ha sido realmente interesante la charla y como les decía recién vamos a seguir abordando este tema seguramente porque hay mucho que seguir hablando de esto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pausa, ya venimos. En 91.5 las noticias y las noticias. Gracias.